Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Desde tempranas horas nos encontramos en los diferentes dispositivos, controles peatonales con el objetivo de concientizar a la población con respecto a las buenas prácticas de una movilidad segura Es importante además de esto entregar también bandas reflectivas como las pulseras las cuales tienen el objetivo de visibilizar a la persona en el espacio vial Recordemos que cuando somos peatones es importante ser visibles ante los demás vehículos Además de este tipo de actividades que estamos haciendo, estas están enmarcadas en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial con el objetivo de poner al centro de esta estrategia la movilidad de las personas más vulnerables entre los diferentes actores vulnerables que existen Además de esto están realizándose controles de velocidad con el objetivo de poder disminuir la velocidad de los vehículos Adicionalmente es importante compartir con todos ustedes unos consejos de seguridad vial en el marco del Día Mundial del Peatón en donde debemos recordar y poner en práctica cómo no usar el celular cuando vamos a cruzar la calle Si cruzamos la calle, voltear a ver hacia ambos lados, utilizar los pasos peatonales y también cruzar en las esquinas para poder lograr aquella visibilidad También es importante evitar cualquier tipo de distracción Si vamos con niños y con niñas, si vamos a cruzar la calle, recordar de tomarles de la mano para que podamos también protegerlos Estos son una serie de consejos que vamos a estar brindando a lo largo del día para poder conmemorar el Día Mundial del Peatón entre otras de las diversas actividades que estamos haciendo Nos encontramos en una zona 30 en donde intervenciones en infraestructura vial en donde apostamos a la movilidad segura y sostenible para tanto peatones como para ciclistas han logrado incidir positivamente en esa reducción que estamos viendo en la siniestralidad ya que la concientización constante y la promoción de espacios seguros para todas aquellas personas que los utilizan inciden positivamente en el espacio vial y generamos una conducta de seguridad vial, de respeto y de empatía para todos los salvadoreños Muchas gracias Este día nos encontramos enfrente de la Universidad de El Salvador donde termina el Boulevard de los Héroes y empieza la Autopista Norte en una de las principales intersecciones en cuanto a cantidad de peatones se refiere En este sector en específico tenemos una gran cantidad de personas que necesitan cruzar la calle ya sea para ir a la universidad, para ir a los diferentes negocios que tenemos aquí en esta zona y pues aprovechando este día internacional del peatón decidimos realizar también un control para concientizar a las personas sobre el respeto de estos usuarios de la vía pública y también hacer un llamado a la cautela de todos los peatones, de todas las personas que utilizan la vía pública para evitar cualquier tipo de accidentes como Viceministerio de Transporte, en conjunto con el FONAT, con el FOBIAL tratamos de realizar medidas en conjunto para poder minimizar los indicadores de siniestralidad vial que tenemos en nuestro país tenemos en lo que va del año una disminución del 10% en cuanto a los fallecidos esto en general, en términos generales, todos los fallecidos debido a accidentes viales pero si nos vamos al dato específico de los peatones tenemos una reducción del 19% si lo comparamos con el mismo periodo de lo que va del año sabemos que esto no es suficiente sabemos que tenemos que seguir reforzando los controles por eso también hacemos uso de nuevas tecnologías como bien saben, estamos actualmente desarrollando o instalando por medio de un contrato una renovación completa del parque semafórico de nuestro país así como también la instalación de diferentes componentes de fotomulta uno de los componentes más importantes que va a tener este sistema de fotomulta es las infracciones para todas aquellas personas que no respeten los pasos peatonales así como ustedes pueden ver, pues lo que se necesita es que se haga conciencia dentro de toda la población que maneja un vehículo automotor que respeten a los peatones, que respeten los espacios designados para ellos la senda peatonal es un elemento importantísimo para que todas las personas puedan transitar de forma segura cuando lo hacen a pie por la vía pública hacer el llamado también a todos los peatones que traten de estar visibles siempre cuando van a transitar por la vía, sobre todo si es de noche tratar de utilizar ropa clara para poder ser visibles y poder evitar accidentes tratar de evitar cruzar si no es en las esquinas de las calles traten de cruzar en las esquinas de las calles que es donde más visibles son donde más seguro, donde está delimitado también los pasos peatonales y por nuestro lado también estamos pues realizando el llamado hacia los conductores recordemos que son los peatones los que tienen la prioridad son ellos los usuarios más vulnerables y se les debe de respetar todos los espacios que ellos tienen por seguridad de todos bueno primeramente felicitar a esta, esta, como están haciendo ustedes verdad haciendo la conciencia al peatón porque en vez, a pesar de que uno ya esté maduro de edad dice uno verdad y de cuerpo pues comete la insensatez de pasarse en los semáforos rojos y eso no está, bueno pues que venga un tráfico verdad a lo contrario entonces considero que es bastante aceptable lo que están haciendo y lo felicito también y eso es bueno si de acuerdo, eso también está excelente y así es de conciencia uno de usar lo que es la cebra cebra se la llama verdad así es que muy excelente y adelante Martínez, Mario Enrique Martínez y si, que hay que ser consciente verdad y consentizar a los peatones, a todas las personas que han que utilicen esa, la de cebra se llama verdad la de cebra y también las pasarelas verdad pues, ahí los que andan manejando pues a veces no tienen precaución entonces lo que tenemos que atendernos somos nosotros los peatones, claro que no ellos a veces es la misma precisión que andamos nos cruzamos por donde sea y si vemos que el semáforo todavía está en verde y si viene un poquito retirado pues nosotros nos pasamos entonces ese es el peligro verdad que a veces este, los que manejan pues ellos vienen en su derecho verdad y nosotros los que andamos a pie pues tenemos que respetar Exacto, si verdad, es bien importante verdad saber este tipo de cosas verdad porque sabemos que si nosotros no tenemos información verdad sobre que, el camino de las calles, sobre las señales viales verdad nosotros estamos en una ignorancia verdad pero que bueno verdad porque así uno ya está sabedor verdad como nosotros tenemos que caminar verdad por nuestra calle de San Salvador Ahora bien porque sabemos que me da seguridad y por eso es una señal verdad porque me da seguridad que es una señal peatonal que ahí no le tengo que trasladarme verdad porque si yo lo me paso así digamos donde no está la señal obvio verdad puedo obtener un accidente verdad si verdad necesitamos verdad andar con seguridad verdad por eso Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República 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 de la República